Realme lanza su Coca-Cola Phone, un teléfono en una asociación con Coca-Cola, el Realme 10 Pro, damas y caballeros, y se lo han enviado a muchos influencers. Hay varios posts ahí, un teléfono muy bonito, de verdad, me gusta este tipo de colaboración. La gente de Realme, que si quieren, por favor, enviarme uno para yo mostrárselo a mi comunidad. Realme sabe cómo hacer un co-branding, Special Edition. A mí me gusta este tipo de cosas, es interesante, y tengo muchos de mis seguidores que están vueltos locos con el teléfono, porque Coca-Cola es una marca, tú sabes, una marca bonita. Es una marca, es un brand que ha hecho un nombre por más de, no sé, en qué año fue fundada Coca-Cola. 1.892, una empresa con más de 100 años de historia, sin duda alguna, es una marca que todo el mundo conoce, y hay muchos fanáticos. Yo recuerdo que yo me inscribí en algo de Coca-Cola Insider, y ellos me mandaban productos, no sé si esto lo mandaron con eso. Se lanza hoy en India, y es exactamente lo que parece. Un teléfono de gama media con una llamativa marca de Coca-Cola. Debido a que Realme no tiene escalofrío, el tema se extiende desde el empaque hasta el interfaz del usuario, eso me encanta a mí. Caso en cuestión, hay un modo de cámara en el que el obturador, o sea, cuando lo que suena, el shutter, cuando tú capturas una foto, hace el sonido de la Coca-Cola abriéndose. Presenta el logotipo de Coca-Cola, un par de toques de diseño como los anillos rojos alrededor de la cámara. La interfaz personalizada incluye la pantalla de bloqueo especialmente diseñada, animación de cargas e íconos y aplicaciones correspondientes. En verdad está muy, muy cool. Vamos a ver un videíto aquí. No importa el sonido, Realme y Coca-Cola, ese es el teléfono, el 10 Pro 5G, pero creo que salió en India. Ah, y cuando tú lo pones a cargar también suena así, súper cool. Suena como que estás destapando la Coca-Cola. Está súper cool, de verdad, eso. Para los fanáticos de Realme y los fanáticos, obviamente, de Coca-Cola. Hay gente que tiene todo Coca-Cola. Hay un mercado, sin duda alguna. Díganme si ustedes quieren que yo le dé seguimiento a eso. Yo creo que no es la primera vez que Realme hace uno de este tipo de colaboración. Pero no sé si están en la República Dominicana o en Latinoamérica. Si me quieren enviar uno, les voy a dejar mi correo aquí debajo para que hablemos. Nuncho, eso está muy interesante que suena así. ¿Todo suena así? Este video tiene 10 millones de visitas. Coca-Cola. Ay, Dios mío. Estuvo cool eso. No sé si me van a dar copyright por esta música. Déjenme bajarle. Está muy cool, en verdad. No sé si hablarle. Vamos a hablar de las especificaciones rapidito, pero no sé si sea muy relevante, ya que yo me compraría este teléfono como moda. Sí, un artículo de moda. Se ve bonito, aunque yo preferiría mejor un case de Coca-Cola que lo proteja. Pero bueno, el teléfono. Y no solamente cómo se ve, sino el teléfono por dentro, ¿entiendes? Por dentro de lo que es el uso. Todo debajo de esto, por supuesto, hay un teléfono común y corriente y tiene las mismas especificaciones que un teléfono Realme que no es Coca-Cola. Podemos llamar a esa versión Realme que Coca-Cola Coke Zero. Hay un conjunto de chips de Snapdragon 695 5G, una pantalla de 6.7 pulgadas, 1080, con una frecuencia de 120 Hz y una cámara principal de 108 megapíxeles. O sea, es un teléfono normal. Saldrá a la venta el 14 de febrero en India. Oh my God, solamente va a estar en India. A partir de 200, alrededor de 254 dólares. Hay que ver si va a venir para Latinoamérica, que son mercados muy similares, India y Latinoamérica completo, por lo de la cantidad de gente. Vamos a ver si hay otras especificaciones que resaltar. Ah, pero es que no está aquí el Pro Edition, pero me imagino que es igual. Ok, es igual. Lo único que ahora es que está pintado, pero fíjate. La misma cámara de 108 megapíxeles, 1080, 6.77, 5000 miliamperes. Esta es la versión normal, pero obviamente es lo mismo. Fíjate que es el mismo precio y todo. Ok, ah, mira, sí, aquí dice que viene un Coca-Cola Edition. Míralo aquí donde está. O sea, vienen en Dark Matter, Hydra Space, Nebula y Coca-Cola Edition. Este es el teléfono. Un teléfono de gama media, señor. Un teléfono de 250 dólares. Pero el hecho de que es una versión de Coca-Cola, eso llama mucho, llama mucho la atención. Díganme qué ustedes piensan aquí debajo en los comentarios. Si os lo gustó, como siempre, una manito arriba. Marciano Tech. Cierra sesión. Un teléfono. No.